No sé cómo decirle o explicarle lo que pasó Por eso le hago esta canción Para que comprenda la situación Puede ser que ría Puede ser que llore No he cometido un error Pero le pido que me perdone Dice, mira, ya Oye, mi suegra Toma asiento que vamos a hablar Su hija y yo tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Hicimos el amor y te hicimos abuela Sé que estuve en mal acepto mi responsabilidad Algo pasó que no tenía que pasar A temprana edad ya me hice papá Pero a mi nene nada le va a faltar Si me apoyas se te agradece La barriga crece Porque ya pasaron los dos meses Si fui hombre pa' darte pa' abajo Ahora tengo que ser más hombre pa' buscarme un trabajo Suegra en mi cabeza no sé qué pasa Hicimos el amor cuando estábamos solo en casa En mi habitación princesita Como Dios te trajo al mundo dejaste de ser señorita Míjones cualquier cosa que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeña en la esquina Un hijo no es cualquier cosa, un hijo no es cualquier cosa Aquí estoy sin pena, dándole cara al problema El deseo de ser padre me corre por las venas Ponle mi nombre mami si sale nene O ponle tu nombre mami si sale nena Oye suegrita no te me preocupe Y rezale tres padres nuestros a la Guadalupe Pa' que nazca con salud y vida Y por detarde que el suegro no cometa un acto suicida Le parte respeto a tu familia, lo acepto Los demás que se mueran de la envidia Suegro no me alejes, no me digas vete Que tu preñaste la tuya cuando tenia diecisiete Así que no me juzgues, no me tires piedras Que tu te la llevaste a los quince pa' Montehiedra Viste como son las cosas Tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa Dijo no es cualquier cosa, que tu lo coges, lo compras Lo vendes, lo empeñas en la esquina Dijo no es cualquier cosa Dijo no es cualquier cosa Dijo no es cualquier cosa Que tu lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Dijo no es cualquier cosa Un hijo no es cualquier cosa Dijo no es cualquier cosa, que tu lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Dijo no es cualquier cosa Dijo no es cualquier cosa Dijo no es cualquier cosa, que tu lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Dijo no es cualquier cosa Un hijo no es cualquier cosa ¡Para más chica! Gracias por ver el video.